Vete por tu clip, no te creo Oh, menos mal, menos mal Es mentira, si estás subiendo privado Nooo Te fuiste baitado Por favor Polari, por favor ven a ayudarme ¿Por qué? Hay un tanque, hay que ir a matarlo Pero teniii... ¿Rosuke? No Pucha Ah no, ya se ve a tu, ya se ve a tu Uuuu Ah 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 Qué bueno Ah Ah Miren, aquí hay un bote, ahí tienen otro bote Soy humilde Cuidado Pepe, cuidado ¿Qué pasa Pepe? ¿Por qué te hace tectirle lejos? Ah Ah No, ya digo por qué, por qué Ah, filo Dale Bebe, tengo cualquier color Ah 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 Ya Bebe, cobertala Weo, me duele mucho ¿Qué le huele? La guata, po, idiotas Ah Y también me duele el pene Ahora sí lo subo, ahora sí lo subo No